Elisabeth, la negra, Bernazi utilizó el aire de su programa Black. Situación desagradable que se acaba de vivir acá en la radio, en los pasilos porque lo vimos a Babi a los gritos diciendo, lo escuchamos más que verlo es muy chiquito diciendo basta de putos en la radio, basta de putos en la radio, tienen que traer más mujeres. Supongo que querrá más mujeres para maltratarlas, porque si no no entiendo por qué quiere tantas mujeres en la radio, disparó la histórica locutora. Me siento incómoda como mujer con un tipo como Babi, entonces le dije a la Barbie que fuese a preguntar por qué, que mejor que un gay fuera a preguntarle por qué estaba tan incómodo con tanto gay y qué te dijo, le preguntó Elisabeth a su compañero de programa. Me dijo que estaba haciendo un chiste, respondió la drag, Sin. La negra continuó y criticó, el humor, del conductor de Radio 10. ¿Y cuál era la parte en la que nos reíamos? lanzó enojada. El panelista comentó que Echecopar se defendió asegurando, que tiene varios compañeros gays y que faltarían más mujeres, y que su frase se debió a un paso de comedia. ¿Para qué quiere a más mujeres si también las maltrata? ¿Para qué quiere a más mujeres si también las maltrata? reiteró la conductora. Al recordar unos chistes sobre judíos que Babi realizaba hace bastante tiempo, Bernazi fue letal e irónica, si desde hace 20 años hace chistes y no causan gracia, capaz debería cambiar su forma de hacerlos. No es lindo estar en el pasillo de radio, donde trabajamos con otras emisoras y en general todos nos llevamos muy bien, donde uno de los conductores vaya gritando, ando traigan más putos a la radio. Me parece totalmente fuera de lugar, me siento muy incómoda como mujer con un tipo como Babi. No entiendo ese tipo de humor. Lo quería compartir porque quizás la equivocada soy yo y siempre escucho opiniones, explicó la conductora de pop acerca de sus sensaciones por trabajar en el mismo lugar que el hombre de radio 10. Si hay algo que el puto tiene que se lo puede caracterizar es una visión de la vida tan amplia, y no vi que ninguno de los putos de la mesa se descostillara de la risa. Así que habría que mejorar el humor, cerró la negra su descargo. Escuche el audio, LL, Galería de Imágenes.